Las plantas sin los cuidados necesarios mueren En Ingenio Triana nos hemos dado cuenta de este problema y queremos solucionarlo. Con Autoplan presentamos un producto capaz de controlar, riego y control climático, permitiendo al usuario limitarse simplemente a ver el crecimiento de sus plantas. Con Autoplan regulamos las condiciones necesarias y su sencilla instalación se puede aplicar en diferentes lugares de cultivo. Colocamos el sensor de humedad en la tierra y Autoplan activa el riego cuando las condiciones de las plantas lo necesiten. Observamos los sensores de ambiente. Mide la temperatura y humedad a tiempo real. Con un humedificador y sistemas de ventilación regulamos temperatura y humedad ambiente. Ingenio Triana es un grupo de trabajo, desarrollo e investigación multidisciplinar. Desde hace tres años hemos desarrollado una amplia experiencia en el cultivo de plantas de todo el mundo. Por eso entendemos la atención que necesitan diariamente. Con Autoplan podemos ahorrar tiempo y dinero, ya que es un producto 100% modificable, ampliable y fácilmente instalable a través de su producto. Nos encontramos ante un producto escalable y esta es la evolución prevista. Autoplan Urban permite a los clientes acceder a un sistema inteligente de riego. Autoplan Mini Greenhouse es capaz de automatizar, además del riego, un entorno controlado de temperatura y humedad. Autoplan Indoor controla riego, temperatura y humedad, además de cualquier sistema de iluminación. Autoplan Energy controla un sistema de energía solar y almacenamiento de agua, independizando el producto. Autoplan App permite monitorizar e interactuar a tiempo real con nuestros dispositivos Autoplan. Autoplan Greenhouse es el producto de mayor escala, pensado para introducirlo en entornos rurales y urbanos. Esta es la familia Autoplan. Personas y plantas contentas.